Has puesto en jaque a la máquina logrando un éxito rotundo en el primer nivel. Es por ello que has conseguido desbloquear este segundo nivel de la misión. En esta ocasión deberás centrarte en la parte más interna de la mente humana para lograr desarrollar las destrezas necesarias que despierten los resortes del aprendizaje. Seguimos avanzando y superando nuevos retos que nos llevarán a alcanzar nuevos objetivos. Conocer el marco de referencia a la gamificación y sus componentes. Profundizar en el componente dinámica. Confirmar la influencia y la motivación y sus tipos. Explorar la atención a la diversidad utilizando la gamificación. Y reflexionar y explorar la capacidad de medición de la gamificación en un proyecto gamificado. En este nivel analizaremos aquellos elementos del juego que interfieren de manera directa en el diseño de un proyecto gamificado. Es fundamental conocerlos en profundidad para ser capaces de desarrollar nuestro propio proyecto aprovechando adecuadamente las ventajas que nos ofrece el juego, considerado en toda su amplitud. Sumérgete de lleno en este nivel y descubre cómo la gamificación puede mejorar el proceso de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias!